Muy bien gente, pues después del tremendo error del episodio anterior Vamos a darle Vale, un Shinx, ¿no? Shinx que no tengo todavía Estos deberían de ser fáciles de capturar Le voy a hacer un hijo o dos hijos Yo creo que al líder de gimnasio, al titán Y al otro miembro del equipo Star Que al final de cuentas, vean Este parece ser de hielo, ¿eh? No, pero ya tengo ese Pokémon Sí, me dan Me dan caramelos y tal Pero eso ya lo haré, yo creo que por mi parte Ya que termine, creo Por mi cuenta, lo haré Estaba a punto de capturar uno de esos arrocudas, pero bueno Vamos a usar Snarl Ya necesito un par de ataques más poderosos Más poderoso que Snarl Más poderoso que Disarming Voice Que no falla Disarming Voice, ok Pero preferiría un ataque más fuerte Este ya lo tengo Este no lo tengo, ¿no? Este no lo tengo Así que vamos a capturarlo De una vez Bien Es el que evoluciona en Corviknight Si no estoy mal Pues sigo avanzando, la verdad A ver Este sí no me interesa Ya tengo suficientes de estos ¿Qué Pokémon es este? De tipo agua Nada Además ya lo tengo ¿Y en esta cueva, qué tengo? Vale ¿Aquí hay algo más? Creo que es como entrada hacia otro lado Sí, pero creo que no me interesa ¡Vamos, rectos! Pensé que ya lo había retado a este Pero parece ser que no A ver si voy en dirección correcta Por allá veo un centro Pokémon Hay un Spoink también Por ahí que va a ser mío Seguramente Y a estos Pues no sé Flamethrower Cualquier cosa que les tire Me los voy a llevar Estoy overleviadísimo O sea, overleviadísimo Pero a más no poder Nivel 40 Mis Pokémon ya todos bien Destroyers A ver A ver, el pajarillo ese El pajarillo ese Este Psíquico Creo que sí me lo llevo ¿No? Bueno, pues a partir de ahora Creo que avanzaré más rápido Tal vez Por el simple hecho de que Muchos de los Pokémon Que me salgan Ya los voy a tener Ya no los voy a tener Que capturar Vale Y vamos hacia allá Entonces Inks Que ya lo tengo Un Jigglypuff Creo que el camino es por aquí A ver De qué es De qué estar Aterastalizado De agua Lo capturo solo porque Supongo que son raros Entre comillas Aunque no sé Qué tan raros sean Voy a terminar llenando Muy seguramente Mi Mi Pokédex Mis cajas Perdón Compro Puro Pokémon así Repetido Manches Me estoy pasando por el lado No quería pelear contigo Amigo Por acá Ya los tengo Otro entrenador De estos Vale Pobrecito Pobrecito Delígligo Cuántos me pide De cinco Tres Tres trainers Ah no necesito Derrotar a seis Ah pues Para encontrarlos Amigo No los voy a estar buscando La verdad Y ya es suficiente Con los Pokémon De nivel 55 Que me salen Derroto a uno Y subo Tres niveles Vale Pues vamos a seguir Vale De que llego A la siguiente ciudad ¿No? ¿No? Ok Supongo que este era El primer titán En realidad Ahí hay una Y mi Gold Coin También Y mi Gold Coin También Esquido Pues no sé si Quitara los Pokémon Que tengo La verdad Y buscar Algunos Mejorcillos Yo creo que Es una buena opción Es de tierra Es Dragón Es fuerte El Pawmoth Yo creo que me lo llevo Ciclizar Yo creo que Si lo vamos a dejar Necesito un buen Pokémon De agua No sé si sí pues voy a dejar al ciclizar y a ver quién agarro a quién agarro me gustaría un pokémon nuevo me gustaría llevar solo pokémons nuevos de aquí ya vi que el este plantita necesito una roca fuego y evoluciona en tipo fuego y hierba y ya tener dos de fuego que no me no me gusta la idea no me gusta la idea la verdad don't lie el wicklet tampoco no me gusta o sea wicklet ciclizar esos son pokémons que me gustaría deshacerme de pero no tengo como que algo mejor ahora podría en vez de ciclizar llevarme uno de roca nos hace falta también alguien volador alguien de lucha ya tengo me gustaría algo de agua algo de agua si me gustaría en la verdad el otro que me voy a caer y no sé cuántos y mi gold coins necesito o para que son ok a este sí no lo tengo eh a ver este salí en los trailers también glow se ve como tipo agua pero supongo que debe de ser de tierra no creo que sea de agua debe de ser de agua debe de ser de tierra quiero decir porque estamos como en un desierto todo lo que sea de tipo agua es de roca claro y tiene evolución no tiene evolución que ha aunque es her eso tiene un biblio en blanco está lindo pero pues ya como lo he repetido mucho en este en este episodio no son no son rivales nadie es rival a ver vamos a hacerlo porque si no nunca lo voy a hacer ah tan solo este es de nivel 39 solo porque ya llevo al si no se me podría llevar a este en vez del gabi del gabait lo voy a dejar aquí por cualquier cosa es lo que es lo mejor que puedo hacer ya llevaré los seis entrenadores llevaba tres no el niño y este de esas son cinco creo que ya llevo los seis entrenadores a ver con estas torres yo creo que puedo llegar fácilmente a los lugar que quieran aquí hay un cofre es un pokemon es el gimme goal a ver esta cosa debe de ser fantasma no fan goal me dice el fantasma o qué será claro es fantasma están el nivel alto gente vamos para allá creo que puedo ir planeando y más allá y me voy a tomar menos tiempo vale rápido se me acabó no llegué a ver si es que me dan algún tipo de no sé recompensa que valga la pena si veo que sí vale la pena la recompensa shell bell si vale la pena son objetos son objetos a ver la shell bell me vendría bien sí porque con esto ya me puedo curar ok pues entonces sí voy a tener que buscar la forma de sacar las misiones gente a ver si ya lo tengo por allá hay objetos pero no sé si me regresen al camino al camino que quiero por acá hay algo es una escalera no 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 vale acá está el este titán perfecto vamos a guardar vamos a guardar vale se sube no se está subiendo no 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 lo sé Qué tan fuerte sea Pero yo le voy a tirar un Snarl Me lo hice de un golpe Me pasé el juego ya Estoy demasiado OP No, no, no Rayos, pues sí sacó el poder, ¿no? Vamos con Snarl Encima fue crítico, ¿eh? No, no, no Le sube ataque, ataque especial y velocidad, pero le quita Le quita defensas Ya tenemos otro titán Y en el siguiente episodio seguro ya tenemos Otro gimnasio y otro miembro de los Estos de Star Se pone que son 5 titanes Y 8 gimnasios son 13 Y 5 de los Star Son 18 18 de las De los objetivos que tenemos Para ganar O para acabar el juego, creo Y sigo sin entender para qué son Los Las esas Como varas Doradas que estoy encontrando Y que las saco de la tierra Pero no sé para qué son Vale, va a ser un sándwich Y va a salir el Ciclizar, ¿no? Bueno, mi de esta cosa Mi Mi legendario Motocicleta Planeador Ay, su petito A ver, qué poder Dice que Dasear O sea, ya puede ir más rápido, ¿no? Dasear 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 Sí, ya Ladró Sí, ya ladró Sí, tenemos que ayudarle A este brother A que A que recupera Su petito Bueno, pues Nos vamos al siguiente Gimnasio Yo creo que me da tiempo De ir a la ciudad Y terminamos este episodio Ok, vamos a ver Ok, ahora ya puede ir a muy alta velocidad Vamos a ver Vamos a ver Ah, ya, ya vi Ok, no veo Vale, pues vamos a ver Vale, pues vamos primero al gimnasio Hay que derrotar a este brother Hay que derrotar a este brother Y en el siguiente nos hacemos los dos gimnasios Bueno, el gimnasio y el de los líderes Ok, creo que va a ser Siendo honestos Pan comido Y de ahí avanzaré al siguiente Y al siguiente Y al siguiente Y me hacen falta varios gimnasios Pero creo que Esta es la ruta correcta Yo me fui por atrás Creo Shadow Bull Bien, 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 bien Pues podríamos quitarle Flamethrower Snarl también sería buena idea Snarl tiene muy poco poder Le bajamos ataque especial a los rivales Pero tiene muy poco poder Prefiero Shadow Bull El Disarming Voice pues no falla Y además le pego fuerte a los A los de tipo lucha A los de tipo A ver pues Vamos por allá A los de tipo lucha A los oscuridad Que me hacen daño Les pego fuerte también ¿Dance Perse ya lo tengo? Ya lo tengo, ¿no? Entonces este ya no Ya llegamos a la siguiente ciudad Ya nada más hay que retar a estos Por si me dan alguna otra Algún otro beneficio Que me diga No pues Por haber retado a tantos Te damos este objeto Y por ahí me dan un Loki Sería muy bueno Pues yo creo que salgo de esta ciudad Sin problemas nivel 40 La cosa es que sigo sin ver Algún Pokémon que me quiera llevar Tal vez me lleve yo un Mankey Para que sea Prime Prime es uno de mis Pokémon También muy favoritos Está ahí en el Top 10 No podría decir que es De los Más favoritos Pero sí está ahí en el Top 10 Tal vez en el Top 20 Los Pokémon que Que me gustan Hay un Growlithe aquí Y Growlithe sí que no lo tengo ¿Qué hay de esos pájaros? Vamos a capturar a Growlithe Que no lo tenemos Y lo dejamos por aquí gente Lanzo la Great Ball Porque la verdad es que No creo que lo pueda capturar ahora mismo No tengo un Pokémon que lo pueda debilitar lo suficiente Sin llevárselo Bien Bien Growlithe Bien No sé si necesite Alguna forma especial De evolucionar el Gimme Gold Pero me parece a mí que sí Por eso es que Hay de estas Gimme Gold Coins A ver Quiero el verde Wow Billy Wow Kavili Wow Kavili Vale Este creo que no tiene evolución Va a ser como un Diplomaje verde Claro Hay azul Hay amarillo Venga pues llegamos al centro Pokémon Vamos a curarnos Y lo dejamos por aquí gente Continuaremos en el siguiente Con más de Pokémon Scarlet Yo me despido No sin antes agradecerles Que se pasen por acá Gracias también por dejar su like En la parte de abajo Es un toque de su celular Nos vemos en el siguiente Para el gimnasio Que falta Me parece que es psíquico No vi bien Pero bueno Lo veremos en el siguiente gente Hasta la próxima Bye